Javier Hernández se estrenó como goleador del Real Oviedo con esta obra de arte. En el minuto 4 el jerezano ponía el 0-1 en el partido de la jornada 20 de la Liga 1-2-3 entre el Numancia y el Real Oviedo que buscaba su primera victoria a domicilio desde la jornada 5 de campeonato. A punto estuvo de costarle ese balón que metió Bitti en el terreno de juego el empate con el testarazo de Guillermo que obligó a hacer un tremendo paradón a Nereo Champagne en el Ecuador de la primera parte. Tras el paso por los vestuarios los de Aritz López-Garay reaccionaron. Recorte de Yao Yeboa y tanto sensacional del galés frente a su ex equipo. Gran Diana del extremo ganés para poner las tablas en el marcador pero dos minutos después Joel Bárcenas, Tejera, Carlos Hernández. Testarazo inapelable del jienense que se estrenaba esta temporada para poner el 1-2 en el marcador en el primer córner del partido para el Real Oviedo. Y otra reacción en este caso de Pape Diabancá. Arrancó con un túnel fantástico el futbolista senegalés y definió con ese zapatazo al primer palo. Se abría muchísimo el partido, parecía que iba a morir en tablas pero en el 90 de partido Cristian Fernández aprovechaba la peinada. Demos al centro de Omar Ramos para darle el primer triunfo a domicilio de los de Anquela desde la jornada 5 de campeonato. Al término del partido, Club Deportivo Nomancia 2, Real Oviedo 3.